¿Estás llorando, muñequita, mi amor? Es mi mujer, es el último que tengo que correr. Mi vida, mi amor. Mi chiquita. Todos vamos a llorar por su culpa. ¡Felicidades! Vamos a cantarle las mañanitas antes de que empiece. Estas olas, mañanitas que cantaba el rey David. Mi amor. ¿Te da mucha emoción, mi vida? Tenía ocho años y cuando yo empecé, todo está padre. Tengo treinta y uno. La mitad de mi vida ha sido tres malos. Como chingas, no me va a dar emoción. Mi vida, nina. Llórale, llórale, aunque le lloremos también nosotros. Híjole. Tantas cosas bonitas que ha traído. Que nos está dejando. Mi vida, mi amor. Mi vida linda. Dile, Andrés, que no se vaya. Tan hermosa que eres. Dile, Andrés, que no se vaya. Que no se vaya. Mi vida ya se va a ir. Dile, mi amor. Se va a ir a descansar, mi vida. Ya no va a volver. No, hizo lo que tenía que hacer, mi amor. Ya no va a volver. Ya no tiene un principio y un principio. Ya no va a volver, güey. No, no, mi vida. Ya no va a volver. Se queda con nosotros, muñeca. Se queda con nosotros. No va a volver. Él nunca se va. Aquí le vas a gritar. Aquí. Muñequita, ya. ya me hizo llorar ya estamos a unos minutos desde el primer día de su mandato antes del primer día así así hay millones de mexicanos que lo van a extrañar muchísimo lo vamos a extrañar muchísimo ya está uno en minutos ay es un honor estar con obrado es un honor estar con obrado ay tu dios mira es más de la mitad de mi vida chingada mi vida ¿lo puedo grabar? mi amor desde los ocho años cuando me decía yo tengo pinta y uno como chingada desde los ocho años lo admiras son tiempos históricos históricos ahí ya está ¿verdad? se ve la cabecita está por salir está por salir el presidente ahí está con su esposa ¡vuelo! ¡oh! ¡ah! 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 ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuánto amor le tiene nuestro presidente y sus colaboradores! ¡Se me hizo ayudar también! ¡Qué fuerte! ¡Gracias! ¡Ahí viene mi hija! ¡Ahí viene ella! ¡Son tiempos históricos! ¡Presidente! 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 ¡Va a explotar el zócalo ahorita! ¡Va a explotar el zócalo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Allá se ven! Son sus hijos ¿verdad? Estos de aquí. ¡Estar con obrador! ¡Es un honor! 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 ¡Es un honor! ¡Estar con obrador! ¡Estamos aquí a unos minutos! ¡De que salga! ¡Vean la luna! ¡Vean la luna! ¡Vean la luna! ¡Wow! ¡La luna! ¡Qué hermosa! ¡Vamos! ¡Ahí está! Estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡El pico de la bandera! ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hernán Costilla! ¡Viva! ¡Viva José José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona El Interior! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Moreno Cicamón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Barrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las heroines y los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! 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 ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! 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 ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Viva los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Universidad General de México! ¡Viva! ¡Vivan todos y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Fuente de Información! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Viva México! 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 Ahí se ve en parte de su gabinete, se ve al jefe de gobierno. Al secretario de la defensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ándale! ¡Qué buena! ¡Tómalos de igual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete!